José María Palacio Chosmao Mecho ¡Ah! ¡Sí! Y la primera guitarra, el hijo de Papita ¡Ah! ¡Luces! ¡Levanta el micrófono! Como una cerveza Y otra cerveza Traca la olvida En el que fue a esa mujer Gane por un rol Porque va fuerte Como mi dolor En el que se fue Si esa mujer ¡Ay! ¡Ricardo y la otra esa papita! ¡Junior! ¡Esa Junior! ¡Vamos a buscar, pal! 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 Toma una cerveza de un amor Ya me cansé de sufrir y de llorar Toma una cerveza de un amor Ricardo y Nostrosa Junior En la primera guitarra ¡Luce! ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Rómpala! ¡Rómpala! ¡Lle a tu pelo! ¡Y somos los amigos! ¡Gosa, goza! ¡Solo así! ¡Solo así! ¡Vamos, Charita! ¡Charita! ¡Ricardo y Nostrosa! ¡Charita! ¡Como jueves! ¡Como jueves! ¡En los finales! ¡El hermano de Papita! ¡Wilson y Aguiro, cariño! ¡Como jueves! ¡Está brava! ¡Sí, está brava! ¡Hace rato! ¡Larry Brin! ¡Hace rato! ¡Está brava, está brava, está brava, está brava! ¡Pá bravo yo! ¡Sí! ¡Ay! ¡Y a Nicar! ¡Ricardo y Nostrosa Junior! ¡Vamos! ¡Y en el cielo está Ricardo y Nostrosa! ¡Mi hermano Federico García! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Cholita que fuiste con otro con un pantalmaba! ¡Me encanta mi vida vacía, tristeza y abandonada! ¡No quise la chorita, nunca que copas me falle! ¡Luces! ¡Este cariño que detiene nunca se te acabe! ¡Luces! ¡Salido! ¡Wilson! ¡Y aquí! ¡Y ahora! ¡De la botella! ¡Ah! ¡De la mil venenas! ¡Y lloro! ¡Mala suerte! ¡No vení conocerte! ¡Oh! ¡Vamos, mamá! ¡Aquí para que goces! ¡Muchila! ¡Junior! ¡Y los reyes, reyes de la cumbia! ¡Los auténticos originales! ¡Vamos, Jale! ¡Muchila! ¡Señoras, señores! ¡La primera guitarra! ¡Al director del grupo! ¡Vamos, bajuelo! ¡Los reyes, reyes de la cumbia! ¡Para Ricardo y Nostrosa, Junior! ¡Y su nuevo Jale, Mochila! Igualitos Siempre el sarcasmo Que lo pimpame Su hermano mamita Así es El rey es el carmo Saludos especiales Saludes Luces Mucha gusto Y ahora Que lo que tienes corazón Que lo que pasa mi amor Dime que tienes corazón Que estás sufriendo Dime que tienes corazón Que estás llorando Y para mi Familia Chacanamé Dime que tienes corazón Que estás sufriendo Dime que tienes corazón Que estás llorando ¿Por qué te alejas si ayer No dejaste marchar? ¿Por qué te quejas si no supiste retener? ¿Por qué te alejas si ayer no dejaste marchar? ¿Por qué te alejas si ayer no dejaste marchar? ¿Es que mira que Cumbia Pimia Y el sabor Ricardo y la plaza Máritas y Torres ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!